El director de la Policía Nacional de Nicaragua, comisionado Francisco Díaz, solicitó el levantamiento de sigilo bancario y el congelamiento de cuentas de la opositora y aspirante presidencial María Asunción Moreno. La orden judicial obliga a todas las entidades financieras a detallar estados de cuentas bancarias desde su apertura hasta la fecha, copias certificadas de comprobantes de depósitos, transacciones efectuadas y retiros desde su apertura hasta la fecha. También las autoridades requieren información sobre préstamos bancarios u otros trámites realizados. El oficio fue firmado por el juez VI Distrito Penal de Audiencias de Managua, Henry Morales Olivares, y fue girado el pasado 2 de agosto del 2021, donde imponen además un término de 72 horas para la entrega del registro requerido. Es decir, esta medida solicitada ya estaría en vigencia. La doctora Asunción Moreno, quien declaró su aspiración al cargo de presidenta de la República, enfrenta un proceso de investigación por parte del Ministerio Público de Nicaragua. Lo anterior la habría obligado a salir del país por puntos ciegos para evitar una inminente privación de su libertad. Según la policía, los delitos por los cuales se le investigan son lavado de dinero, bienes y activos, provocación, proposición y conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, bajo expediente judicial 016466 ORM 4-2021-PN. Hasta el cierre de nuestra edición, no había ningún tipo de reacción de parte de la doctora Asunción Moreno respecto a esta nueva acción judicial en su contra. Marcos Medina, Noticias 12.